que es muy común, que me pasa cuando estamos haciendo la valoración con adultos, es que tengo problemas para dormir, tengo dificultades para poder conciliar el sueño, y es normal, o sea, no normal, pero dentro de la historia clínica, de que estas personas hayan usado más como otro tipo de métodos para poder descansar, y que sea más normal que se presente un historial de insomnio en pacientes con TDA, que población normal, por esta misma situación de no puedo conciliar el sueño, no puedo dormir, y son de los típicos de es que me tomo, no sé, medicinas así de estas un poco más naturistas y todo para dormir, y nada me hacen, es que ya tomé esto y nada me hacen, y es ahí donde vemos otras sintomatologías.